Güey, me quiero quitar los pinches binoculares, güey, pero ya no sé cómo, güey, estoy manejando con binoculares Ya no sé pa' dónde tengo que ir, güey Raza, alguien que me ayude, güey ¡Llévenle tus bocadines! Dios, güey W de Rande, güey No, no se puede, Raza Chingado, güey Güey A la verga, carnal, ¿cómo me tengo que ir, güey? O sea, aquí me está diciendo que vaya en sentido contrario, güey, ¿qué clase? Digo, no, sí voy bien, sí voy bien, espérame, espérame Me lo ando cagando, me lo ando cagando Neta, es que si me da la licencia, güey, va a ser un milagro, se va a tener que hacer esta mamá de nuevo ¿Ustedes qué opinan? Pica la toalla, güey, ese güey, espérase que el coche es prestado, puta madre Hola, buenas tardes, amigo, ¿cómo está usted? ¿El día de hoy? Buenas tardes, güey, ¿cómo está usted? ¿Cómo va usted? Oye, ¿usted por qué no contesta en el Twitch app? Ah, ¿eres tú, güey? ¿De dónde hiciste la prueba, manejo? Pues con el verga este de arriba, güey Pero pues se me salieron los pinches, este... Los miralejos, carnal, y se me vio todo Oye, su prueba de manejo, güey Esa nada más es como que te hace el test y ya, güey Cargando, está cargando ya No, no, te falta la práctica Tienes que pasar las dos, dijo el oficial, para que de ahí te den tu licencia Mira, ya está, güey El poli dijo que a la hora de terminar los exámenes de don Firolays, que está aquí arriba, güey De ahí vayamos a la comisaría y que de ahí le hablan y él llegue y nos da una licencia, güey Ok, güey, pues vamos a la comisaría, güey, pero pues no sé dónde está la pincha comisaría Pero primero hay que hacer el examen práctico, ¿ya lo hiciste? Ya, güey, el de las preguntas, ya No, ese es el teórico, verga El práctico es donde manejas, por toda la ciudad ¿Y el práctico? ¿Dónde está? Igual, con el chato de acá arriba, güey, ven Muy bien, aquí viendo así que se atropellaron Saqué uno Buena lo que me pone Debería de entrar uno Dile que pruebe entrar Si no, ahorita vuelvo a sacar otro por ahí ¿Qué pasa, oficial? ¿Qué pasa con el aire? ¿What? Se metió el refri, qué pudo, oyendo ¿Qué pasa, güey? Sí, güey Tienes que intentar mucho, güey, porque ahorita ya la bandita ya ubicó el server ¡Oh, perfecto, güey! ¡No más! ¡Bueno, motonito! ¡Ay, te limita la velocidad del server automáticamente, güey! Coche negro oscuro ¡Coche negro oscuro! ¡Origo es el orilla! ¡Origo es el orilla! ¡Hola! Señor oficial, ¿por qué él llegue? De nuevo ¿Quieres una pizza? A ver ¿Y cómo se pasaba un alto, eh? ¿Yo un alto? No, pero era bien chaparrito el güey Hasta dos lo vi No, no me haga esto, oficial Es mi primer día de trabajo Ya me quiere castigar No, pues no estoy hablando, güey ¿Qué pasa? Pues si lo vuelvo a ver Me va a caer la de Puebla ¿Cómo la ve? Dame Muchas gracias, oficial Es bueno saber, eh Que hay gente que hay Oficiales responsables cuidándonos Oiga, ya se volteó un vehículo Digo, no más No más por decir Que me siga su ruta Que traiga pistas, bueno ¿Qué pego en la rola? Pues el juego, güey Como que se está conectando Pero no se conecta ¿Qué pego? ¿Cómo se hace? Creo que la canción es del juego, güey Ay, traigo una pizza, güey ¿Cuánto debes? 4.500 Güey, ya te estoy repartiendo pizzas Y me quieres quitar mi la... No, güey ¿Cómo ven razón, verguita? El juego vuelve a abrirlo Ahí se trae la pantalla de carga, ok, güey ¡Ay! ¡Ay! No más, 162 pesos De repartir 4 pizzas ¿Qué? ¿Neta? Nah, hombre Vámonos al negocio Bueno, carnal Señor, este repartidor Quique me está molestando A ver, a ver, a ver Mexicano Hay una moto ¿Pero qué le estás molestando? No, está no entiendo Estamos trabajando Estaba diciendo algo así De que se iba a coger a mi esposa Y no sé qué tanto dijo el perro ¿Esto es cierto? Esto está bien bueno Por eso ahí nos debimos de meter O sea, antes de streamear A la verga Atropelló un perro ¡Ah! ¡Fuga! ¿No vas a atropellar un perro en una moto? Ejemplar, güey, repartiendo mis pichillas A la verga Aguenta, aguenta Mi culpa oficial, ¿eh? Mi culpa, mi culpa Perdón, perdón, perdón Tengo un problema Estoy medio pendejo ¿Perdón qué? ¿Perdón qué? Mi oficial me arrolló A la verga, carnal Este güey viene en un monociclo No mames Bueno, creo que sí Déjalo si está bien Porque ya Ya se va a jugar otra cosa Pero nosotros que hagamos Ya vamos a entrar antes Para que no haga pedo A la verga ¿Qué pedo? Ok He sido muerto, señor Vale, vale Bueno, y si me atropellaron Y me mataron a la verga ¿Qué sigue, güey? Ah, yo creo que le tienes que apretar la E O la J, te dice Para que llamó a los paramédicos J, te dice Qué tecle ya El mensaje de ayuda ha sido Ah, huevo, huevo Esa mero Bueno, entonces Los moteo aquí Va, sí, bueno Ya te vamos, tío Ah, qué bueno Pues no quería ver con estos putos Güey, no mames Cómo, verga, me atropellaron Mira, ahí va un trojón, güey Probablemente A la verga, carnal Ok Señora, ¿está usted bien? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Madre mía ¿Cuántos gustos te faltan? Señor, creo que le atropellaron Oh, me atropelló la tercera pierna Ok, güey No eco es porno, güey Es una pinche picopsita ¡Vámonos, perro! ¿Cómo no, güey? A esta policía, papá Ay, tú, a la verga Ay, no salió de la forma Tus vergas Órale, culero Aquí te quería agarrar Saca la feria Pues si me he sacado A la verga Ni me he sacado nada Ni me he sacado nada, perro No, no Pate a este, güey Dame chance, güey ¿Cómo corre este, güey? Ahí está, güey ¡Puto! Un tiro, puto ¡A la verga! Ándale, perro Pa' que se cae el pinche hocico Prenda a quién es el líder Perro de aquí Solo perro, pues sí, ya vi, güey Pero ¿por qué salió una pistolilla, güey? Caramba ¿Qué, güey? De que acá me madre Era un vato dentro del banco Que llegó a pancharme, güey El panchado fue otro, güey A la verga ¿Qué? Es que hay un ejército de güeyes aquí formándose ¿Qué pedo, güey? ¡Oh mames, estoy dentro de la Matrix, güey! ¡Qué pedo, güey! Hay mucha banda, güey. Güey, pero mucha banda es poco, güey. Hay un putazo de huellas. ¿Qué onda con esto, güey? ¡Oh mames, esto yo lo vi en la Matrix nada más! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? No sé, hay muchos chulos. ¡Oh mames, se multiplicaron, parecen espermas! ¡Vámonos de ahí, raza! No, ni puedo, ni puedo robar el banco o nada. No, no sé qué pedo. ¡No, es que para robar el banco! ¡A la verga, qué pedo! ¡No mames! A mí se me hace que ahí está la respuesta, güey, de lo que pasó, güey. Entonces el ver está hackeadísimo, güey. ¡Qué verga, güey! ¡A la verga, güey! Pues con razón, había como 100 putos, güey. Igualitos, que se movían. Y de ahí este... No se podía hacer nada, güey. A ver, el piche... ¡No, el piche tú, 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 no nos habla, güey! No, el banco era para el server, güey. Era talibana, exacto Ah mira, ya me dio mi dinero No, estoy muerto No, estoy muerto